Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque hay un secretito que te quiero contar. Pablo Ferradas, yo te apelé, ya tengo Instagram. ¡Bienvenidos al canal con gente nuevo! Hoy es un día muy especial para mí. Si veis que tengo cara así un poco rara, así con ojeroso, los pupilas así un poco como concentrás, no mióticas que dicen, los que saben. No es porque esté grabando este vídeo por Halloween, que como veis pues también, sino es porque me he comprado una bombilla nueva. Como no me aclaro muy bien con los leds y los vatios, pues he comprado la más potente y me está pegando en toda la jeta. Pero bueno, a grano, hoy vengo con muchas sorpresas. El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial porque vienen a visitarme al canal los autores de la segunda revolución, el de enero. Costa Alcalá, o lo que es lo mismo, Jordi Acosta y Fernando Alcalá, que también fueron los protagonistas de mi última reseña musical. No me puedo creer que no la hayas visto. Si no la has visto, vamos, te dejo el enlace por aquí arriba, por abajo, donde haga falta, porque este libro lo merece. Además, quiero compartir con vosotros aquí en el canal, porque ya lo he compartido con suscriptores y he compartido cosas por las redes sociales, pero aquí en el canal me he dado cuenta de que no, la cubierta de mi próxima novela, La Esfera Imperfecta. Una novela juvenil de ciencia ficción que, si todo va bien, verá a la luz dentro de unas poquitas semanas. Y como es una novela de ciencia ficción juvenil y yo tampoco tenía muy claro cómo presentárosla con todos ustedes, y que saliera de abajo, de arriba, una cortinilla, algún efecto, digo, oye, ¿no dicen que esto de sacar una novela es como un parto? Pues mira, voy a aprovechar que mis papis me han traído uno de mis juguetes favoritos de cuando era pequeño en el pueblo. ¡El Esclavo 1! ¡La nave de Boba Fett! Así que vamos a sacarla de sus entrañas. Como veis, no hice la especialidad de Matrona, pero bueno, yo creo que poco a poco... Sí, 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 ya sale, ya sale, ya sale. Con todos ustedes, La Esfera Imperfecta. Espero que os haya gustado, porque La Esfera ya ha empezado a rodar y esto ya no tiene vuelta atrás. Pero vayamos a los verdaderos protagonistas del vídeo de hoy, que además han aprovechado una cosita que tenían los dos juntos, porque están por ahí de promoción y esas cosas, porque ellos cada uno vive una punta de España, y han aprovechado que se han juntado para grabarme la entrevista. Si es que son un amor. ¡Hola, Fer! ¡Hola, Georgia! ¡Hola, Pablo! Comencemos con las preguntas. Porque los demás conocen nuestras rarezas mucho más que nosotros mismos. ¿De qué dicen los demás que vosotros sois muy frikis? Tú, oye. Empieza tú, si quieres. De todo. No, porque yo creo que ser friki es apasionarte por algo y disfrutarlo. Yo me apasiono por 20.000 cosas a la vez. Sí. Vale, yo le voy a decir que yo de todo también, pero yo soy súper, 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 súper fan de las novelas de Terry Pratchett. Que bueno, que yo hay que decir que cuando se murió el pobre hombre la gente me daba el pésame a mí. Yo decía, yo no soy su familia, soy fan, pero no soy su familia. Yo lo hice. Pero soy, sí, es verdad. Bueno, pobre Terry. ¿Qué manías tenéis a la hora de escribir? Comidas, bebidas, lugares... Manías. Todas. Yo escribo bien, bien, bien en mi casa, en mi ordenador, pero a veces la única manía que tenía es poder escribir, tener tiempo para escribir y beber café. Mucho café, pero la saco. Yo manías... Bueno, yo escribo... Yo soy muy todo el terreno, yo escribo donde sea. Me da mucha envidia. Pero yo tengo que tener algo que beber. Yo como si bebiera todo el café, o sea, si bebiera café me moriría o empezaría a hacer así por las paredes. Yo tomo té en tazas grandes. Así, que se la he visto, pero es que... Yo tengo una así, tal cual. La vi y se me pusieron los ojos en la tía. Ella nada, nada en té. Cabe como medio litro de agua. Y a mí se me ocurre que como manía de escribir, yo tengo que saber que tengo que tener muchas horas para escribir por delante, que no me van a llamar por teléfono, que es muy difícil, que no me van a escribir, que no me van a hablar, porque si no me cojo tan mala leche que no me hunde. Pobre. 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 Y tiene que ser, yo escribo con música clásica, pero, pero yo tengo una lista en Spotify que es música clásica cañera, porque la gente no lo sabe, pero la música barroca, o sea, es el metal de la música clásica. Es muy guay. Bueno, entendéis lo que hay que escribir con ella, ¿no? Pero es guay. Es guay, mi lista es guay. Sí, 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 lo sé. Next. Next. ¿Sois escritores de día o de noche? 24 horas. Porque yo escribo por la mañana y yo escribo por la noche. Y entonces, yo cuando acabo lo mío por la noche, se lo mando y este señor que se levanta en horas raras, a las 7 de la mañana, feliz, se lo lee y ya está. Y yo, después de leerme, lo escribo mi parte por la mañana y se lo paso. Y ya cuando me levanto yo, a las 9, digo, ¡ay, mira, que made the fair! Y luego ya, 24 horas. 24 horas. Y aunque así escribimos muy lento. Ya menos, pero... Ya menos, pero ya... ¿Qué autor o autora independiente, autopublicado o de editorial, pequeña o mediana, nos recomendaríais? Y no vale hacer la pelota el entrevistador. Yo tengo mi recomendación absoluta. Paz Alonso, que ha autopublicado 20 millones 3, Aquaforte, que es maravillosa. Tres monedas de 10 florines, si no me equivoco, que es una serie de relatos. A mí Paz Alonso la odio mucho porque es de las personas... La odiamos poderosamente porque es... La sé también, escribe muy bien y todo lo que hace Paz Alonso lo hace muy bien. Sí, porque... Y os lo recomiendo. Sí. Ocho y Josjea también. No, yo también. Y luego hay muchos. Yo me encanta el humor de Ruth Ibáñez. Armagos y Fulárez, buenísima. Mónica. Mónica Gutiérrez. Sí. Me encanta también y a Josjea también. Yo soy muy fan. Tienen superpoderes sus libros. ¿Qué más hay? Es que si nos ponemos a recomendar libros autopublicados, autopublicados, buenos autores, hacemos otra entrevista. ¿Qué es lo que más os ha costado escribir? El comienzo. El primer trozo. El primer trozo de la novela. Las primeras 150 páginas porque hay muchos personajes y hay muchos personajes. Para que no se asuste nadie, hay personajes y hay que introducirlos poquito a poco y hay contexto y hay historia. Y nosotros esto de relaciones instantáneas no nos gusta, queríamos que pareciera algo real. Entonces, bueno, pues intentar hacerlo real sin que ocupase 200 páginas. Es que fue difícil pero lo logramos. Sí. Y a mí me cuesta mucho escribir sentimientos. Y a mí acción porque tengo dislexia y no sé para dónde van corriendo. Pero yo escribo la acción y él escribe los sentimientos y ya está. Y luego nos lo recortamos mutuamente. Sí. Pero yo no se lo tengo en cuenta ni yo. Contadnos una anécdota divertida que os haya sucedido escribiendo. Lo del bar. Oh, sí. En Cáceres. En Cáceres. ¿Lo cuentas tú? ¿Lo cuentas yo? ¿Lo contamos los dos? Bueno, la primera vez que vino George allá con el tocho primero, primera versión de la que no queda nada a Cáceres, nos íbamos a cafeterías a hacer el editing. Porque en la calle no hace calor en agosto en Cáceres. 40 grados. Pero mal. Y leíamos en alto y poníamos las voces de los personajes y la gente nos miraba. Sí, sobre todo porque Fer ponía las voces de los malos y lo hacía muy bien. Y nada mucho. Y yo como sabía lo que estaba diciendo, pero claro, te voy a amar. Terrible. Nos miraron. Y a partir de entonces creo que hemos perdido la vergüenza para todos. Sí, pero a ti tú te has ganado el respeto y el miedo de toda la gente de Cáceres. Por decir, este tío es malo. Es malo. Contadnos alguna anécdota que os haya sucedido con algún fan. No sé. También la novela es muy nueva. Ha salido hace poco, pero últimamente están saliendo fanarts. Nos inscriben a gente. Es muy guay. Es genial. Aparte, de todos modos yo tengo que reconocer que antes que fans, quiero tener lectores. Y lectores que no sean tímidos y me hablen. La palabra fan, lo veo además. Pero nosotros somos... Soy fan de muchas cosas, pero a veces el fanatismo se me acaba. Si tú eres un lector de algo, te dura. Yo prefiero tener lectores antes que fans. La palabra fan. Oye, es que goza es que me hace el regalo. Hombre. Pero hay que decir que ahora que hace una semana... Ayer se acabó una lectura conjunta. ¡Guau! Que fue muy guay. Pues claro, tú vas leyendo... Tú vas viendo los tweets y tú dices, ahora van a leer esto. Y mola mucho. Y sobre todo de responder con GIFs malignos. Exacto. Sí. ¿A qué personaje propio le tenéis más cariño y a qué personaje de otro libro que no sea vuestro? ¡Guau! A ver, de la segunda revolución, yo soy Lorin. Lorin es mi preferido. Por eso sufre tanto. Porque es malo. Lorin es mi preferido. Y yo siempre digo que es Castor, pero... Siempre digo, mi preferido es Castor, lo puedo ser, pero... Yo soy como un detective que sale, que está muy amargado. Yo no soy una persona amargada, pero... Pero... Levantarme por las mañanas y lo hace. Yo me siento súper identificada con él. Y le sale solo. Y yo digo, pues amor. Puro amor. Y luego ajeno... No sé. Yo es que... Cualquier personaje de Ana María Matute, Tardif, de Olvidador, Rey Vudú, soy... Me encanta. Es mi personaje preferido de la literatura. Y yo como he dicho que soy súper, 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 súper fan de Terry Pratchett. Sí, ella es fan. Yo soy muy fan. Fan total. Y yo... Tiffany, de los libros de los pequeños hombres libres... Porque es muy guay. Porque Tiffany... Vas con ella desde que tiene ocho años hasta que se convierte en una bruja. Una bruja guay. Y es muy guay. Tiffany mola. ¿Qué sentisteis la primera vez que visteis vuestros personajes, vuestros mapas, los blasones de las familias que tenéis? ¿La primera vez que visteis las ilustraciones? Ha subido mi perro. No sé si... Hasta aquí. Es muy buena. Nora, saluda. Nora, Nora. Nora. Yo tengo sentimientos encontrados de esa pregunta. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo hice como... ¡Por fin! Y luego ya disfruté. Pero fue muy especial. De hecho me he tatuado varios de los símbolos. Sí. Yo no me los he tatuado, pero me gustan mucho igualmente. Había un pacto. Eso es muy guay. Un pacto cuando ya terminamos la novela que era, cuando nos la publiquen nos hacemos los tatuajes. Yo me he hecho dos. Yo me he hecho dos. Yo me lo voy a hacer. Pero ya me lo haré. Se siente mucha emoción porque detrás de la maqueta del libro muchísimo trabajo de la editorial. Sí. Mucho trabajo nuestro eligiendo. Nos han dejado muchísima libertad para escoger qué queríamos. Los mapas los ha hecho Alex, que es un ex alumno mío. Y entonces hay parte de gente a la que quiere estar bien aquí. Y entonces nos han dejado muchísima libertad y les encantaba. Entonces fue satisfacción y decir... ¡Gusta! Y cuando llegó fue... O sea, hay que decir que... Que ha quedado muy bonito. Es decir, los mapas y todo. Sí, mira. Y tiene simbolillos. Y al final hay otro mapa. Esto la gente no lo sabe. Sí, es verdad. Ha quedado muy bueno. Y los simbolitos nos ha quedado. Vamos a hacer... Era lo que queríamos. Aparte que es la sensación de decir, esto es lo que quiero de mi libro. Y la editorial también. Ha sido un trabajo, un equipo muy satisfactorio. Totalmente. ¿Os han hecho algún fanart? Sí. La segunda pasada... Bueno, no sabemos cuándo saldrá esto, pero en Twitter lo flipamos. Marta se llama el primero que hemos recibido así de sorpresa. Fue muy guay. Y muy especial. Fue mucha ilusión. Y aparte no era de morir. Era de Cossel. Era muy bonito. Y muy bien hecho. Está muy guay. Quiero más. Contadnos alguna anécdota lingüística relacionada con la novela. ¡Oh! Hay una que es muy clara, que es de un lugar, pero hay otra que sale una actriz que es súper famosa. Súper, súper famosa. Y es muy guapa. Y sale en un culebrón que sale en el libro que se llama Pasión de Fuego. Es un culebrón. O sea, sale y se menciona. Y la protagonista es Gelina Jolín. Gelina Jolín. Entonces, bueno, jugamos mucho. Al principio había un capítulo que terminaba, la introducción de la novela, que no vimos que fuese necesaria, ponía en un mundo muy parecido al nuestro o algo así. Sí, se dejaba como entrever que había cosas de nuestro mundo que llegaban a esto. Entonces, hay algún guiño. Hay muchos guiños conscientes e inconscientes. A veces dices, no me he dado cuenta que me he puesto esto. Y... De Gelina Jolín. Total. Y la meca del cine, imaginaos cómo se llama. Buscadlo. Sí. En el pasado Festival Celsius, donde presentasteis la Segunda Revolución, ya no os adelantasteis que estabais preparando, que la tenéis a puntito de caramelo, la continuación de esta novela. Y además no solo eso, sino que además nos regalasteis una novelete con una precuela de lo que sucede aquí. Gran idea, por cierto. Además que los suscritos a vuestra newsletter vamos recibiendo las continuaciones de esa precuela. ¿Hasta cuándo vais a estar poniéndonos los dientes largos? Porque yo ya es que he devorado hasta las cookies de vuestra web. Pues... Bueno, pues a ver, la segunda parte está escrita. Está... Ha pasado ya el primer filtro con la editorial y estamos trabajando ya en ello. Y saldrá el año que viene. No. Creemos que pronto. No lo sabemos ni nosotros, pero nos han dicho que pronto. Pero como somos lectores, antes que escritores... Y no tenemos trabajo. Ninguno. No hay que poner una tercera parte. No. Ni trabajar. Ni hacer cosas más. Hemos decidido que a nosotros también nos da mucha rabia cuando tarda mucho tiempo en salir una segunda parte de algo que nos ha gustado mucho. Y decidimos hacer una precuela que sucede 45 años antes que la novela. Y la estamos publicando ya en la newsletter gratis. Para que en la newsletter vamos poniéndolo como un folletín. Sí, es como por farcículos. Claro. Y la iremos sacando hasta que salga la segunda. Lo tenemos planeado así para que, oye, si os gustó no os olvidéis de nosotros. Así que suscribíos a nuestra newsletter, costalcalá.com. Y allí tenéis de todo. Y aparte, estamos poniendo material inédito de la primera novela sin spoilers, que tuvimos que quitar con mucha pena. ¡Mucha pena! Sí, mucha. Hemos llorado, ¿eh? Hemos llorado. Hemos llorado y... Entonces, material inédito, cosas que... Así que, bueno. Tranquilo, Pablo. Y la última pregunta, la pregunta súper chorra. ¿Cuál es ese emoticono sin el cual te da la sensación de que se te quedan cojas las conversaciones? ¿Cuál es ese gif que a la mínima sacas a pasear? ¡Guau! Mi gif preferido es el del niño abrazando al pollo. ¡Es muy lóoo! Lo pongo en cualquier situación. Es muy gracioso. ¡Ah, así el pollo va a crecer! Y yo... A mí de... O sea, de emoticono. De emoticono. A mí me flipan de la flamenca. Y yo... Pero yo lo pongo mucho, flamenca, flamenca, flamenca. Sí, porque de nosotros siempre sí, claro. ¿Sabes? Pero echamos mucho de menos algo que nuestros amigos y que aprovechamos para hacer un homenaje a todos los que... Vivieron con nosotros el RPG que empezó esto. Que hablábamos por Messenger. Y bueno, fue muy especial para todos. Y había un gif. Era un gif. Llegó uno del Messenger. Que era una especie de patata. Un bollo. Llegó con ojos. Y hacía así. Y era como... Y era el bollo epiléptico. El bollito epiléptico. Cuando en el RPG pasaba algo, era bollo epiléptico. El bollito epiléptico. Y yo echando menos también con un pollo que hacía así. Y en el Spider-Man bailarín. Somos de otra generación. Y en el Spider-Man, claro. Pero bueno. Sí. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Georgia, Fer, por vuestro trabajo. Por ser como sois. Y por querer compartir con nosotros un huequito de vuestro tiempo para conoceros mejor. Nos vemos en la próxima aventura. Y espero que sea pronto. Saluda. 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 Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por haber un huequito en tu canal. Y ya. Te queremos ver pronto. Sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la entrevista. Ya sabéis que podéis darle aquí al me gusta. Os invito a que dejéis comentarios. Que me encanta leeros. Me encanta responderos. Y el que quiera incluso se puede suscribir al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Vale, mirad. Como nos saltamos una pregunta en la entrevista, ¿vale? La voy a contestar yo. Es la pregunta de una anécdota siendo nosotros fans. Tenemos muchas porque Fer y yo somos super fans de muchas cosas. Pero me parece una entrevista que yo había dicho que yo era super, 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 super fan de Terry Pratchett. Pues a mí mi anécdota es que cuando Pratchett murió, yo me enteré no por las noticias, sino porque mis amigos me daban el pésame. ¿Vale? Y eso me descubrió dos cosas. Bueno, primero que Pratchett había muerto. ¿Qué pasa en el camión? Vale, decía. Eh... Primero aprendí que Pratchett había muerto y que, segundo, mis amigos me querían mucho. Y tercero, que igual les había dado demasiado la chapa con el tema de Terry Pratchett. En serio que admiro a la gente que se pone delante de una cámara y sale a hablar, youtubers, youtubers, toda mi admiración. Es que he usurpado el canal de Pablo porque cuando él nos preguntó si teníamos alguna anécdota con fans, no se nos ocurrió ninguna. Hasta que me he acordado hoy de que sí que tengo una anécdota con fans. Con fans. Un... no con mis fans. Con fans. ¿Por qué? Porque mi primera novela se titulaba Neolibus... bueno, se titula, se titula, sigue existiendo, Neolibus Caris. Y yo, en aquel 2010 le hice su página de Facebook. Y empezaron a llegarme mensajes muy raros. ¿Cuándo vas a sacar tu próximo disco? ¿Cuándo vienes de gira? Mensajes en turco. En finlandés. Google Translate funciona muy bien. Y entonces me enteré de que hay una banda de hard metal que se llama Neolibus Caris. O Neolibus Caris. Todavía no sé ni cómo se pronuncia mi propia novela. Así que sí, a día de hoy todavía recibo mensajes acerca de mi próximo concierto, mi próxima gira y mi próximo disco. Estoy muy contento.